¿Qué te traes? ¿Qué te trae por aquí? Del nadriz. Hola. Ten cuidado. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Emp Ω. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.